El pasado 23 de marzo se presentó un nuevo hecho violento en el municipio. Un hombre fue asesinado en el sector La Avenida. La víctima tenía 29 años de edad. En lo que va del año, Sonson registra cinco muertes violentas, una cifra que preocupa ya que en todo el 2023, es decir, el año anterior, se registraron seis homicidios. Lamentablemente tuvimos una afectación a la vía con arma de fuego en el sector de La Avenida a un señor de 29 años de edad, de sexo masculino. En estos momentos, las unidades de policía judicial se encuentran adaptando las diferentes actividades investigativas que nos ayudan a esclarecer los hechos y móviles que causaron este homicidio. En estos momentos, por parte del Comando de Departamento de Policía de Antioquia, se brindó un acompañamiento, un apoyo por parte de unidades de policía judicial, inteligencia, unidades del modelo, que en conjunto con nuestro ejército, se fortalecerán las actividades de prevención, disuasión, que nos ayuden a mitigar los diferentes delitos que afecten la seguridad ciudadana acá en el municipio. Esto con el fin de garantizarle a la comunidad una Semana Santa tranquila y segura. A su vez, decirle a la comunidad que siga confiando en su fuerza pública, que nos brinden información. Esas informaciones son esas herramientas que en articulación con nuestra Fiscalía General de la Nación nos ayudarán al esclarecimiento de los últimos hechos acontecidos acá en el municipio. Y por qué no dar con la captura de las personas que causaron estos hechos y ponerlos a disposición de la autoridad competente. Señala la Fuerza Pública, quien viene adelantando las investigaciones, que la víctima de homicidio llevaba poco tiempo de residir en el municipio. En estos momentos sí es un hombre de 29 años de edad, proveniente de la ciudad de Medellín. Y como le dije al principio, estamos en materia de investigación para el esclarecimiento de los hechos y poder contarle a la comunidad la línea de acción del por qué ocurrieron estos acontecimientos. Manifestarle a la comunidad, como le dije anteriormente, que se sientan tranquilos. Por eso les acabé de manifestar que el Comando del Departamento de Policía de Antioquia, más las capacidades que tenemos aquí por parte del Distrito de Policía, tenemos un apoyo en la parte judicial de inteligencia y más uniformados que nos ayudarán a fortalecer esas actividades de prevención y que no se sigan presentando estos últimos hechos de violencia que han acontecido acá en el municipio. Gracias. 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 Gracias.